30 años de lucha, 30 años de la lucha de las mujeres no ha sido en vano. Nacimos el 10 de enero de 1980 y este año 2010, en 10 de enero, cumplimos 30 años de la lucha de nuestras hermanas mujeres y la lucha no había sido en vano, sino que junto al proceso de cambio, porque también como confesión de Bartolina Ciza somos fundadores de este instrumento político por la soberanía de los pueblos, movimiento socialista. Por tanto, somos parte y vamos a seguir luchando por esta revolución democrática y cultural y este proceso de cambio que va a ser un día liberar a todos nuestros pueblos, también a las mujeres. Somos la esperanza de la liberación de los pueblos. Bueno, primero no hay miedo, sino que más bien lo que tenemos que seguir preparando después de que en mi gestión hemos pasado cinco elecciones y esas elecciones han sido muy duras, campañas, hemos hecho muchos, por ejemplo, contra las autonomías ilegales que están haciendo la cruceña, la media luna, después han convocado o han dicho que el referéndum es revocatoria, pero también participamos, hemos dicho, debe ser el referéndum ratificatorio y se ratifica con 67% de votación del pueblo boliviano. Después presenciamos la marcha histórica desde Caracolio a La Paz para poder exigir al Congreso Nacional que se debe sacar una convocatoria de referéndum para decir sí, para decir no a la Constitución Política del Estado. Cuando llegamos acá, la marcha más de 200 kilómetros, entonces junto al presidente Evo Morales, entonces marchamos, llegamos a la plaza y esa noche nos quedan vigilia. Al día siguiente, en la tarde, se promulga nuestra convocatoria al referéndum de la Constitución Política del Estado, quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo, y eso nos trae de que se saca la convocatoria. Pero también hemos hecho la campaña para la Constitución Política del Estado, que es el 25 de enero, para poder que el pueblo digne explicar, orientar, socializar la Constitución Política, porque en la historia, primera vez como mujeres, estamos incluidas dentro de la Constitución Política del Estado, en diferentes derechos, en diferentes ámbitos, nuestros derechos han incluido en la Constitución Política, pero para eso nos toca ahora, más que nunca, seguir enseñando o explicando la Constitución Política del Estado. Es cierto que tenemos cinco marcos, grandes leyes, que el día lunes se va a promulgar, la última ley, y a base de eso vamos a seguir preparando muchas leyes. Y eso nos da la tarea también, como mujeres, que los derechos en la educación, antes no sabían que nuestras abuelas, abuelos, no les interesaba, anteriores gobiernos, la educación. Pero hoy, gracias al comandante Fidel Castro, gracias al comandante Chávez, por ellos nuestras abuelas, abuelos, estudian, leen, y hoy siguen estudiando, y hoy tenemos en Bolivia, cero de analfabetismo, y eso es muy importante para nosotros, porque lo primero es la educación, y tiene que salir hasta que sean bachilleres, y seguir siendo estudiados, porque necesitamos a nuestros profesionales para nuestro país. Es cierto, el ámbito económico ha avanzado muchísimo, hoy cualquiera secretaria o secretario es el mismo salario, y no es como antes, si es mujer era menos el salario de una secretaria, si es barrón, un poquito más esa discriminación, no hay ahora. Nuestra constitución nos dice un estado plurinacional, entonces con 36 nacionalidades, y por tanto todos incluir y no excluir, después dentro de eso nos dice también la salud, donde la salud tenemos ese tema tan importante en beneficio de nuestras madres, de nuestras hermanas y todo. Luego tenemos en la política, dentro de la política, hoy en día nos dice la igualdad y la equidad de oportunidades, y eso que dice 50-50, y eso hemos dado dos pasos muy importantes, como por ejemplo, elecciones del 6 de diciembre de este año, elecciones del 4 de abril, ahí sí lo tenemos, muchos, muchos, ya presencia de la mujer, para poder ser autoridades electas de estas comunidades, y como por ejemplo, en el Senado Nacional, 10 mujeres y 10 barones. ¡Suscríbete al canal!